A ver, a ver... Bueno... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O ... ... ... ... ... ... ¡Hola! ¡Hola mam! Agustín No me digo Agustín No me digo Agustín Gracias que está ahí por la... Hay una patada en la roca ¿Qué tal estás Sergio? Un vídeo ¡Hola mamá! ¡Hombre! Espera, espera que ya me he olvidado Te quedas sin pelotas ¡Eso! Aquí en la cascada Aquí con el guía Que no puede hablar de frío pero bueno Desde este lado se ven Y desde este otro lado se siente Y abajo más Aquí tenemos otro Otro que se arriesgado Señores A ver, vamos a hablar para... No 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 No